¡Suscríbete al canal! Hoy hemos venido hasta la margen izquierda del Ebro para conocer un barrio que comenzó a expandirse en 1950 con la construcción de pequeñas parcelas. Fue en la década de los 60 y los 70 cuando los bloques residenciales se impusieron a esa parcelación que todavía conserva su encanto en zonas como esta. La avenida principal hace honor al propio nombre de este distrito que según datos estimados cuenta con una población que asciende a 25.000 vecinos. El Parque Rollo del Raval una de nuestras localizaciones del programa de hoy es la mayor zona verde de este barrio. Soy Teresa Martín, esto es ZTV y hoy la J es mi barrio. Para conocer un poco mejor este barrio, la J, ya estamos con Demetrio Morato y Juan Antonio Andrés, secretario y presidente de la Asociación de Vecinos La J. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Nos ha visitado en la Plaza de la Albada, aquí en el barrio La J, es el centro neurálgico por excelencia. Me comentabais que desde la propia asociación hacéis muchos actos aquí. Condadnos un poquito la evolución de este barrio y qué importancia tiene esta plaza. Demetrio, me decías que llevas viviendo aquí casi toda la vida. Pues sí, yo vine aquí al barrio el año 75, en el verano del 75, o sea que hace 37 años que estoy por aquí. O sea, prácticamente este es el barrio de mi vida, diríamos. El barrio de la J, por hacer un poco de historia de sus orígenes, es del año 50. El año 50 es cuando una inmobiliaria de aquí de Zaragoza, Construcciones Daman, compra una pastilla de terreno bastante importante de la huerta de Cogullada, que esto era la huerta de Cogullada, y entre dos acequias, en esa pastilla de terreno edifica unas 300 casitas de planta baja, con jardín, 90 metros edificados y 90 de jardín, y da origen a lo que propiamente será el barrio de la J. Antes de eso no había más que dos pequeñas zonas habitadas aquí, al lado de la avenida Cataluña, lo cual ha provocado una serie de las primeras industrias de Zaragoza. O sea, la primera zona industrial de Zaragoza es la avenida Cataluña, con las azucareras, las harineras, luego los talleres metálicos después de la década del 50, etc. Pero los dos primeros núcleos, que son de principios del siglo XX, están junto a la actual plaza Mozart, que era la barriada de Costa, y luego, más adelante, hacia el 120 de la avenida Cataluña, a mano derecha, al otro lado, la barriada de Escudero. Eran barriadas sencillas, pobres, ya eso queda así, hasta que, como digo, el año 50 se funda, diríamos, el barrio con estas 300 parcelas. No tienen buena aceptación entre la gente. ¿Sabes? Donde tienen mejor aceptación, es entre los militares americanos de la base americana. A eso sí que les gustaba este estilo de vida, y son los que arriendan una serie de parcelas de estas, ¿no? Después viene ya la década de los 60, el desarrollismo de los 60, es cuando se empiezan a edificar los pisos. Alrededor de esa pastilla de terreno, pues surgen los primeros bloques, y así llegamos al año 70, 74, que se funda la asociación, pues ya con sus 12 o 15 mil habitantes en el barrio de la Jota. Y entonces viene la asociación de vecinos, que se funda el año 74, primero, a parar un desarrollismo salvaje que se estaba haciendo aquí, en la Jota. Y, en segundo lugar, a intentar que haya un mínimo de equipamientos, porque las calles estaban sin asfaltar. No había centro de salud, colegios. Uno se estaba haciendo el colegio de la Jota entonces. O sea que estaba todo completamente abandonado en ese sentido, ¿no? Entonces hay una lucha realmente muy importante de esos mediados los 70, que es cuando se intenta por todos los medios, pues que esto sea un barrio de Zaragoza, de verdad, y que sea atendido, y que se haga un centro médico, y que se hagan colegios, y que se asfalten las calles, etc. El año 80, cuando ya entran los socialistas en el gobierno de la ciudad, viene el urbanizar una porción del terreno de la Jota, que estaba ya preparada para acoger a 5.000 viviendas, la permuta del ayuntamiento con otros terrenos, y se declara como zona de equipamientos. Se hace el Colegio de la Estrella, se hace después el edificio del Grand de Cobián de especialidades, se hace el centro de la tercera edad, y más cosas. Bueno, y el parque, el parque rollo del Raval. O sea que se consigue parar la edificación, se consigue que las parcelas se mantengan como edificaciones de baja altura, con planta nada más, después vendrá el planta y piso, pero se consigue sostener eso, que para mí es una victoria tremenda, se consigue en unas calles peatonales la urbanización del barrio, etc. De ahí, después ya parten otras reivindicaciones, como esta plaza, por ejemplo, de la Albada, que costó 7 u 8 años de negociaciones, lo cual parece increíble, para conseguir que esto, que era un solar abandonado, con 30 años de abandono, pues fuera un sitio acogedor para el barrio, etc. Eso es lo que te podría decir así de entrada de lo que es el barrio y de lo que ha sido la historia del barrio. Una plaza que, como decía al principio Juan Antonio, os sirve a vosotros desde la asociación para hacer muchos actos. Hacéis mercadillos de trueque, es uno de los escenarios principales de las fiestas, vemos que además hay mucha vida, ahora mismo hay niños en una zona infantil. Cuéntanos un poquito. Sí, pues aquí, cuando se hizo la plaza, lo primero que nosotros teníamos muy claro es que queríamos un escenario, o sea, un sitio donde poder hacer cosas, pues una zona de juegos, y luego, pues que también una cosa que es ser reivindicada desde el barrio era un centro cívico, un sitio donde los vecinos pudiesen participar haciendo actividades o simplemente acudir a actos que desde el ayuntamiento, desde la propia asociación o particulares, pudiesen promover para dinamizar un poco el barrio, culturizar, etcétera, etcétera. Entonces, esta plaza pues es un poco la hija de la asociación, ¿no? Pues, como lo puedes ver, aparte aquí siempre está la parroquia de toda la vida del barrio, que es la barrio de San Pío, o sea, este edificio un poco extraño, que todo el mundo dice, ¿esto qué es? Entonces, pues es un poco pues el lugar de encuentro, han surgido ahora con el tiempo y al urbanizarse algunas zonas del barrio han surgido nuevas plazas y nuevos sitios, pero este sí que era un poco el centro neurológico del barrio, ¿no? Porque está también ahí a lado de la avenida de la J, que es la zona más comercial del barrio y donde están parte de los comercios, las parcelas más antiguas, etcétera, y luego pues también la salida pues hacia lo que sea Plaza Mozart, Avenida Cataluña y demás. Me comentabas que, lógicamente, se han construido otras nuevas plazas. Vamos, si queréis, a conocer la plaza Valuarte Aragonés, con ese nombre, Jotero, nunca mejor dicho, estamos en el barrio de la J y me explicáis un poquito también cómo está esa zona de allí. Vamos para allá. Bueno, chicos, ya estamos en la plaza Valuarte Aragonés, como vemos es una de las plazas más nuevas del barrio, está rodeada por grandes edificios y vosotros tenéis sobre todo una reivindicación importante que es solicitar aquí una zona infantil. Contándonos un poco cómo está este tema. Sí, pues bueno, esta es la parte más nueva del barrio, o sea, los últimos edificios de Desconstruyón y son prácticamente todo gente joven los que vienen aquí a vivir con niños pequeños. Entonces, luego, aparte de estar ahí enfrente, tenemos el colegio de la J, entonces, claro, esta plaza al salir, sobre todo, a partir de las 5, que es cuando salen los niños del colegio, esta plaza se llena de críos, de madres dándoles la merienda, de padres, y, claro, pues dices, este sería el sitio ideal para que hubiera un parque infantil. Porque, además, luego es una plaza que está muy recogida y luego, pues, los días de fiesta, pues también bajan muchos críos aquí a jugar. Entonces, un parque infantil, pues en cualquiera de los cuatro parterres que hay aquí, se podría colocar tranquilamente y daría muchísimo juego y muchísima, pues, tranquilidad a los padres a la hora de estar, pues, que, sobre todo, con niños más pequeños, pueden jugar. Porque, claro, el problema es que ya sabemos también para qué utiliza la gente que tiene perros con los parterres. Entonces, claro, una zona de juegos vallada, pues, eso evita que los perros entren y, entonces, pues, se podría jugar. El problema es que dicen que no hay dinero, que hay dos zonas de juego cercanas a esta plaza, que una está en el parque de Oriente y otra en el parque del rollo del Raval, y dices, vale, pero es que el colegio está aquí y los niños están aquí, o sea, y la plaza está aquí, no está en el otro lado. A lo que sería el rollo del Raval, a ese parque, hay otro colegio que es el Colegio de la Estrella, que luego pasaremos, que también ahí van todos los, bueno, todos, muchos niños que desde el año del colegio, cuando salen por la tarde, sobre todo los pequeños, pues, van a ese parque, con lo cual, son zonas diferentes con niños diferentes. Además, es que estamos hablando, por lo que me contabais, que es un barrio que, precisamente, en población infantil ha crecido muchísimo en los últimos años. Sí, sí, aquí hay un problema, bueno, un problema, que gente de edad media, hay poca, o sea, hoy hay gente muy mayor, que son toda la gente que vivía en la zona más antigua del barrio, y toda la gente nueva, joven, que ha venido, pues, aquí, a Heliópolis, a otros edificios de aquí de la zona, claro, que es la gente joven que tiene los hijos, y es la diferencia generacional que hay y, claro, y las necesidades que tiene el barrio en estos momentos. Diferencia generacional que también comentabais que se ve reflejada en el centro de salud. Sí, sí, luego pasaremos por la puerta del centro de salud, y es otro problema que hay, ¿no?, es la masificación, es un centro que se construyó para unas 10.000 personas, y que en estos momentos, pues, más o menos, puedes estar atendiendo alrededor de 32.000-35.000 cartillas. Si queréis, vamos bajando hacia allí, vamos por la avenida La Jota, que es la avenida principal, y nos vais contando un poco también cómo está ese tema, ¿vale? Venga, vamos. Mira, Teresa, antes de ir al centro de salud, te voy a explicar una cosa que tenemos aquí, un problema del barrio, que son los alcorques. Sí. Estas calles son de los años 60-70, entonces, claro, pues, hicieron unos alcorques muy grandes, que recogían, pues, dos y tres árboles en el mismo alcorque, y ocupando, pues, prácticamente una tercera parte de la acera. Entonces, en aquel tiempo, pues, con la cantidad de habitantes que hay en el barrio, pues, no había ningún problema, pero hoy en día suponen un problema en bastantes calles a la hora de poder circular. Pedimos al ayuntamiento que los cubriera de alguna manera, entonces, hicieron una prueba, pues, con este sistema de especie como de goma, que teóricamente filtra el agua, y nos dijeron que tenemos que esperar dos años para ver si realmente esto funcionaba, los árboles cogían agua, y no enfermaban, y se podía, pues, poner en el resto del barrio. Llevamos ya más de cuatro, ¿verdad, Demetrio?, unos cuatro años, o sea, desde que se hizo aquella prueba, no se ha hecho nada más. En algunos sitios sí que se, lo que se hicieron, pues, pues, por el tema del centro de salud, elevar el alcorque, pues, para que quedase un poco más bonito, pero, claro, tenemos muchísimas calles del barrio con unos alcorres grandísimos que recogen agua, cuando llueve, se ponen con barro, y luego, por ejemplo, tenemos la calle María de Virto, que es la que es paralela a la Jota, que, aparte de que las aceras son una tercera parte de estrechas con respecto a la Jota, y que los alcorres ocupan la mitad de la calle, la mitad de la acera, perdón. Por lo cual, la gente tiene muchos problemas con carros de niños, con carros de la compra, para poder pasar. A ver que el resultado que ha dado esta prueba que hicieron aquí es bueno, se ha comprobado que es bueno, y entonces, ¿por qué no se sigue, por lo menos, para acabar la calle? Pues, llegados a este punto, vamos a preguntar precisamente por esta situación a los vecinos, a ver cuál es su opinión en nuestro kiosco de quejas. Yo opino que deberían de estar tapados, porque cuando llueve se llena todo de agua. Bueno, yo estoy mal del agua, lo quiero todo tapado, porque mean los perros y todo, y hacen cacas. Que los alcorques estén así, sin nada de vegetación, y solo la tierra, no comemos más que polvo. Y es mejor que pongan el plástico ese, si no ponen nada. Pues yo creo que sí que tienen que estar cubiertos, porque a veces vas con niños o con carritos de bebés, metes o hay mucha gente por la acera y no se pueden retirar, y tú tienes que pasar o pararte, entonces, estando cubiertos, puedes pasar por ese espacio y no tienes que estar esperando a pasar, y no se llenan de barro, por supuesto, cuando llueve. Pues se están tapados, ¿no? Por si acaso, pues a lo mejor, se cae uno a lo mejor y tropieza. Bueno, pues yo creo que esto es muchas veces mucha polémica de todo. Como a ninguno nos caen bien las cosas, pues oye, hay quien está conforme y hay quien no está. Porque eso que pusieron ahí, y resulta que se puso porque la gente tropezaba muchas veces porque el final de la jota sí que estaba mal, pero los otros de abajo, yo creo que eso no tiene que ver nada para eso. Digo, ¿entiendes? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Oye, cada uno le va la cosa como le parece, ¿no? O sea, si parece bien, vamos a criticar un poco, que en total, por lo que cuesta, no cuesta nada, pues criticamos. Que allí tenían que haber puesto, yo creo que lo mejor que tenían que haber puesto allí, en todos esos cacharros, es un banco. Un banco en cada cacharros. Un banco, pero de perras, no de estos de chetate. Porque como nos han puesto el Mercadona, y ahora resulta que no hay un puto duro, no sé para qué coño nos ponen un banco en todos los lados. ¿Te parece bien, hijo mío? Aquí tienes a Lanita, ¿eh? Y esta no se queja de nada ahora, pero esperaros un poco, esperaros 15 o 20 años que ya verás. ¡Hola, mamá! ¡Y tres! De metro, estamos justo en la entrada del centro de salud de la Jota. Se construyó a finales de los 80, principios de los 90, y estaba estimada la atención a cerca de 16.000 tarjetas sanitarias, por lo que me comentabais. Según datos oficiales, este centro de salud ahora soporta 35.000, 36.000 tarjetas sanitarias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué supone para un vecino de la Jota ir al centro de salud, al médico de familia? Pues supone, por ejemplo, en mi caso, que el otro día me dieron vez para siete días, con siete días de plazo. Claro, para un médico de carcera. Entonces, si estoy enfermo, yo no puedo esperar siete días, me tengo que ir a urgencias. ¿Y luego qué urgencias están saturadas? Claro, y luego qué urgencias están saturadas. Exactamente. Bueno, pues esto llevamos una pelea con esto, desde hace años ya, ya con la anterior administración socialista, tuvimos nuestros más y nuestros menos, y con esto no digamos nada. Pero claro, 35.000 cartillas, son las cartillas de Huesca, capital. ¿Cuántos centros hay en Huesca? Mira, además esto no solamente afecta al barrio de la Jota, sino al barrio Jesús, a la Azucarera, a Ríos de Aragón, que todos estos son... ¿Es el centro de salud y referencia de estos barrios? Claro, acuden a este centro de salud, que vamos, que no se debe continuar en esta tesitura. Supongo que todavía se agravará más por los recordes sanitarios, claro. Claro, imagínate. Otro problema que también tenéis precisamente en la Jota y en los barrios de alrededor, es el centro de especialidades Grande Cobian. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Pues mal, mal porque es el centro de especialidades de toda la margen izquierda de Zaragoza y barrios rurales y pueblos que comprenden el sector sanitario. Y en estos momentos se están trasladando servicios de aquí del Grande Cobian al Hospital Provincial. Y entonces hay ya tres especialidades que se han trasladado en exclusiva, que serían ginecología, otorrino y trauma. Más, luego el problema que está habiendo, que se están desviando gente que tiene que hacerse radiografías, por ejemplo, por la tarde o por la mañana, se están enviando al Hospital Provincial. O sea, tienes aquí el centro abierto, por la tarde, por ejemplo, y de pronto recibes el aviso de que la radiografía te la tienes que hacer en el provincial. No te la puedes hacer aquí en el Grande Cobian. Entonces, no entendemos, o no, no entendemos lo que pasa. Nos tememos que lo que está pasando es que se está desmontando el Grande Cobian. O sea, teniendo en cuenta que es el centro de toda la margen izquierda, porque, claro, se ha despedido. Yo ahí no entro si está bien o está mal, pero todo lo que eran antiguos médicos del cupo los han eliminado o los están eliminando, con lo cual también hay otro problema, que, claro, el cupo de enfermos que estaban teniendo, esos especialistas, está pasando a los equipos de lo que sería esa misma especialidad, en el Grande Cobian o en el provincial, con lo cual son más enfermos todavía. Estamos hablando de un centro que, además, este verano, si no me equivoco, estuvo cerrado por la tarde. Además coincidió unos días de viento, que fue muy divertido porque el cártel de Grande Cobian se lo llevó el aire y dijimos, anda, lo han cerrado, ya lo han vendido. Pero es que es lo que nos tenemos, que es lo que está pretendiendo este gobierno. O sea, es eliminar este centro de especialidades y trasladarlo con lo que está siendo de saturación en el nuevo Villanova, porque está provocando una gran saturación allí. A eso añadimos los problemas del 50, que es que, teóricamente, se va a mantener, pero con unas frecuencias que van a ser completamente imposibles que la gente lo pueda acoger. Y luego al provincial, desde lo que sería Barrio Jesús, la Jota y toda la provincia de Cataluña, no tenemos ningún acceso directo desde aquí a lo que sería el hospital provincial. Es un punto negativo que había que, desde luego, que resaltar. Ahora, si os parece, vamos a ver un poco más la cara positiva. Me comentabais la importancia del deporte en este barrio. Vamos a ir hacia el Colegio La Estrella que hemos quedado ahí con una persona que precisamente nos va a hablar de este tema. Venga, vamos para allá. Pues nada, Teresa, estamos aquí en el Colegio de la Estrella. Represento a José Luis Morte, que es antiguo director y profesor de Educación Física. Y es una de las personas que, por decirlo de la forma, más conoce y ha hecho por que se vaya lanzando el deporte aquí en el barrio. Porque aparte de lo que sería el balonmano, baloncesto y fútbol, pues él, de forma desinteresada y en su tiempo libre, pues lleva tiempo entrenando a futuros atletas de aquí del barrio. A pequeños atletas, ¿no? Yo pequeño, subo una temporada en que entrenaba atletas mayores, pero bueno, después, cuando cogí la dirección, ya me dediqué a los pequeños y sigo con los pequeños. Precisamente me comentabais antes que una de las pequeñas atletas que en su momento entrenaste era Isabel Macías. Esa es la atleta más internacional, la más conocida, pero de aquí han salido atletas muy buenos, y algunos todavía están en activo, como Miriam, es una marchadora que también está a nivel nacional. Tuvimos varios campeones de España en edad juvenil, junior, y vamos, lo que pasa es que Isabel Macías ha sido la que ha aguantado, la que ha aguantado, la que ha aguantado y la que más conocida, claro. Siempre lleva el nombre de la estrella. Un orgullo, ¿no?, me imagino, para ti. Cuéntanos un poco a grandes rasgos, entonces, la importancia del deporte aquí en la Jota, como dice Juan Antonio. Cuando yo llegué al barrio, ya hace veintitantos años, pues prácticamente deporte, si te acordarás tú, había muy poco, estaba el lupus, luego sí que ya con el lupus en baloncesto sí que coge importancia, y sobre todo con el balomano la Jota, que llegaron a tener equipos en división nacional, balomano femenio la Jota. Sí que siguen teniendo uno en... Sabía. Y no había más, bueno, el fútbol, por supuesto, todo el fútbol, que todo estaba Bado Rey, estaban varios centros que luego se han unido en lo que se llama la unión, y de atletismo, pues había algo en este colegio, algo, y yo venía de Pedrola, que ya llevaba una sección de atletismo, y dije, pues bueno, hay que impulsar. En este colegio, en concreto, no había, no se practicaba casi deporte, y evidentemente el atletismo es el deporte que podía llegar a todos, a chicos y a chicas, y el primer año recuerdo que tenía 100 atletas, 100 atletas, luego ya pues 70, 60, 70, y de ahí salieron pues todos estos. Isabel Macías aún se acuerda de cuando la camiseta le llegaba por debajo de las rodillas. Muy bien, pues después de haber hecho este repaso al deporte aquí en la Jota, José Luis, vamos a, Juan Antonio, ahora si te parece, a la última localización de nuestro programa de hoy, que es el Parque Rollo del Raval, ese pulmón que tenéis aquí en el barrio. Vamos para allá. Bueno, dejamos el Colegio de la Estrella, estamos justo en la parte de detrás, en la última localización del programa de hoy, es el Parque Rollo del Raval, Demetrio, cuéntame un poquito la historia de este parque, que también se construyó a finales de los 80, ¿no? No, a principios de los 80, sí. Bueno, esto entra dentro de esa pastilla de servicios que el Ayuntamiento de Sainz de Baranda decidió muy valientemente el reconvertirlo de zona privada para viviendas, porque aquí iban 5.000 viviendas en toda esta zona, pues reconvertirla para hacerlo los equipamientos públicos que faltaban en el barrio de la Jota. Y se construyó este parque, que no es grande, es más bien pequeño, pero que está en el centro, en el corazón del barrio, y que viene muy bien para los niños de La Estrella, para los mayores del centro de salud que están ahí a un paso, y en fin, para todos los vecinos del barrio. Es una referencia, ¿no?, de zonas verdes de aquí del barrio. Exacto, sí. ¿Y qué reivindicaciones me comentabas antes, Juan Antonio, también que tenéis en este sentido con los terrenos de alrededor? Sí, pues bueno, aquí el problema que hay en el barrio es que hay bastantes solares todavía vacíos, entonces hay unos que sí que son de propiedad privada, pero otros pertenecen a la Junta de Compensación, pero claro, del polígono, de lo que es el polígono. Entonces, claro, el problema es que mientras no se acabe la construcción de los solares que están vacíos, pues la Junta de Compensación no podrá ejecutar, pues, o devolver terreno a los constructores sin ningún tipo de utilidad, más que eso, para poder aparcar y sin poder desarrollar, pues, un urbanismo para que los vecinos podamos vivir mejor en lo que sería el barrio. Sí, quizá más equipamientos públicos. Sí, bueno, exactamente, sí. La verdad es que ya habéis visto que el centro cívico es un poco pequeñín, por decirlo, o coqueto, que se dice ahora, y entonces, claro, sí que haría falta algún tipo de servicio polivalente, pues, más en lo que es el barrio. Por ejemplo, por supuesto, el centro de la tercera edad, pues, también está bien, pero casi se queda de pequeño. Pues con esa petición y ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por habernos enseñado vuestro barrio, el barrio de la J. A ti. Ha sido un placer. Muchas gracias por venir y conocer el barrio. Y a ustedes les despedimos, como siempre, hasta nuestro próximo programa en otras calles y en otro barrio de Zaragoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!